Voy a contarles hoy mi triste pena La soledad que llevo en mi alma Voy a contarles tristes desengaños Ilusiones y sueños que he vivido Entre montañas y valles he nacido Me apunaron las aves con su canto Y al florecer mi hierro en las guitarras Vi crecer mis canciones con el viento Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Voy a contarles hoy mi triste pena La soledad que llevo en mi alma Voy a contarles tristes desengaños Ilusiones y sueños que he vivido Entre montañas y valles he nacido Me apuraron las aves con su canto Y al florecer mi tierra en las gitanas Vi crecer mis canciones con el viento Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.